El Diablo Pensaste que yo te iba a andar rogando Tú me hiciste mil desprecios Mientras yo te estuve llamando Ahora para mí estás muerta Ya te estoy sepultando Atravesado bien loco y ondeado Así me la paso y no tengo pa' cuándo Agarrar el rollo sigo en la pisteada Hasta mis compas me traen de bajada Porque no me alegra nada Bien panichado y no logro olvidarte Parece que nadie podrá superarte Tus besos me hirieron y me traen jodido Pero aunque me muera no vuelvo contigo Te equivocaste conmigo Por creer en tus mentiras Ando que me lleve el Diablo Y aunque yo me encuentre herido Me pandeo pero no caigo Estás loca si pensaste Que yo te iba a andar rogando Tú me hiciste mil desprecios Mientras yo te estuve llamando Ahora para mí estás muerta Y ya te estoy sepultando Por creer en tus mentiras Ando que me lleve el Diablo Y aunque yo me encuentre herido Me pandeo pero no caigo Estás loca si pensaste Que yo te iba a andar rogando Tú me hiciste mil desprecios Mientras yo te estuve llamando Ahora para mí estás muerta Y ya te estoy sepultando No te estoy sepultando Gracias.